Prepara las palomitas, está a punto de empezar En Sincronía, el podcast hispanoamericano de traducción audiovisual, con Damián Santini, Blanca Arias Badía y Guillermo Parra. Les damos la bienvenida al episodio número 12 de En Sincronía, soy Damián Santini y estoy sincronizado desde Buenos Aires, Argentina, con Blanca Arias Badía en España y Guillermo Parra en Canadá. Hola Blanca, ¿cómo andás? Hola Damián, bien, aquí estoy, bastante ocupada, pero muy contenta, muy bien, muy bien, todo bien. Guise. Yo estaba planificando ahora mi vuelta a España, pero la verdad es que tal como están evolucionando las cosas, no sé cuándo será, en principio iba a ser en un mes, veremos la cosa como evoluciona. Bueno, esperamos que puedas volver pronto a España, así ya no tengo que andar diciendo que uno está en Canadá, el otro que está en España y todas las cosas. Bueno, hoy vamos a entrevistar a un amigo de la casa, hoy tenemos un programa con Rafael López Sánchez, traductor de inglés con más de 8 años de experiencia en subtitulación, traducción de guiones para doblaje, localización, maquetación, DTP, bueno, y un traductor que compagina muchísimo el ejercicio de la traducción en diferentes áreas, con también la docencia en su sitio online Traduhercia, que lleva adelante con Pablo Muñoz Sánchez, es también profesor de asignaturas de traducción y maquetación en la Universidad Internacional de Valencia y docente de másteres y posgrados de traducción para el Istra, la Universidad de Buenos Aires y la UIC de México, así que va a ser un placer enorme charlar con él. Y también, además de hablar con Rafa, vamos a tener nuestras tres secciones hoy en un programa especial para las secciones, porque todas van a estar dedicadas a contarles un poquito del Media for All, Blanca. Pues sí, vamos, los tres vamos a hablar de ponencias o mesas redondas o contenido que vimos en este congreso, que se celebró el 28 y el 29 de enero, por primera vez en línea, ha sido la novena edición, es un congreso internacional que ha organizado Transmedia Catalonia, hemos tenido en este podcast a representantes de este grupo de investigación, hablamos con Ana Matamala en el episodio 4, con Pilar Orero en el episodio 8 y seguro que irán viniendo más investigadores y bueno, en el congreso han participado alrededor de 150 ponentes alrededor del mundo y ha habido comunicaciones de muchos temas distintos relacionados con la accesibilidad en todas sus vertientes, tanto la accesibilidad digamos más lingüística, por ejemplo, ponencias sobre la L3 en los medios audiovisuales y su representación y traducción, ponencias sobre subtitulación creativa y ha tenido dos ponencias plenarias, una a cargo de Shadi Abusara que habló de accesibilidad web y otra de Mariana Díaz-Bioncek de la Universidad de Nueva York que ha hablado de representación y diversidad en los medios infantiles. Es un congreso bianual y es uno de los congresos que son referentes en nuestro sector, así que nada, espero que la gente se anime, además hay una muy buena noticia este año que es que todos los materiales virtuales de los ponentes que se presten a ello van a hacerse disponibles en línea, así que la gente, bueno, les recomiendo que estén muy atentos a esto. Excelente, la verdad que también en este programa intentamos llevarles noticias y cosas nuevas que van surgiendo en la traducción a visual, como ya hicimos en su momento por ahí con los premios atrae o con el detalle de las ponencias de Lispataba en casa, así que estamos muy contentos de poder hablarles en esta ocasión del Media for All Day. Sin mucha más introducción nos metemos a escuchar los minutos divulgativos y después la primera parte de la entrevista con Rafa. En este podcast no nos gusta que la investigación sobre traducción audiovisual y accesibilidad se quede guardada en un cajón. Empiezan los minutos divulgativos con Blanca Arias Badía. Hola, pues si en este episodio Guillermo, Davian y yo vamos a dedicar nuestras secciones a hablar del Congreso Media for All que tuvo lugar el 28 y 29 de enero del 2021, yo no puedo hacer otra cosa que mencionar la mesa redonda que coordiné junto con Joan Bestart en nombre de la Asociación Catalana por la Promoción de la Accesibilidad, también con la participación de Irene Hermosa como moderadora y con tres participantes que forman parte de tres asociaciones que trabajan directamente con usuarios de la accesibilidad como son Punda Vista, ACIC, la Asociación Catalana para la Integración del Ciego y la Asociación de Lectura Fácil de Cataluña. Con estos participantes hablamos de muchas cuestiones, hablamos de si se tiene en cuenta a los usuarios lo suficiente en los procesos de creación de un producto que se pretende que sea accesible, si es conveniente que los usuarios que van a hacer de validadores de la accesibilidad se profesionalicen, qué tipo de formación tienen si quieren profesionalizarse, en qué medida es conveniente que las entidades sin ánimo de lucro trabajen con las personas que diseñan estos productos y con las universidades que trabajan por la accesibilidad. Suerte que esta mesa redonda va a estar disponible muy pronto y la voy a compartir con vosotros en las redes sociales porque creo que os puede interesar mucho. Pero no quería quedarme aquí y he querido contar en esta sección con la participación de la investigadora de la Universidad Autónoma de Barcelona, María Jiménez Andrés, que estuvo en otra mesa en la que se habló de la accesibilidad para personas migrantes y refugiadas. Fue una mesa coordinada por Pilar Orero, que ha estado en este programa, en el episodio 8, y la mesa trató precisamente la accesibilidad de forma transversal, un aspecto que comentamos mucho también con Ana Matamala, que nos acompañó en el episodio 4. ¿Verdad, María? Efectivamente, Blanca, sí. La accesibilidad no es el objetivo principal de ninguno de los proyectos que se presentaron en la mesa redonda, pero sí un componente fundamental de todos ellos y que se aborda de forma transversal. En dos de los proyectos, So Close, en el que participan Javier Rodrigo y Urión López y Rebuild, que es en el que trabajo yo actualmente, se están desarrollando herramientas tecnológicas cuyos usuarios finales van a ser, entre otros, personas desplazadas, ya sea migrantes o refugiados. Y debido a los diversos perfiles de los usuarios finales, tanto a nivel lingüístico como de competencias digitales, por ejemplo, e incluso de disponibilidad de dispositivos móviles o de red, pues es clave el desarrollo de una aplicación que vaya a ser accesible para estos usuarios. En el proyecto Rebuild, esto se traduce en desarrollar una aplicación que esté disponible en diversos idiomas y también con una navegación visual, ya que es imposible cubrir todos los idiomas que hablan los usuarios. Además de estar traducida en diversos idiomas, la información contenida en la aplicación va a estar disponible en diferentes formatos, en vídeo, en varios idiomas, con subtítulos y en texto escrito. También se habló de cómo la tecnología puede facilitar la accesibilidad de la información. A pesar de que en el trabajo con comunidades desplazadas se prefiere el contacto humano, situaciones como las que hemos vivido en este último año ponen de manifiesto la importancia de crear herramientas que sean accesibles para estos colectivos, ya que la comunicación ha pasado a entornos digitales. Esta tecnología tiene que ser sencilla, que requiera poco consumo de datos con información multilingüe y multimodal y que esté basada o que se asemeje a tecnologías que ya emplean estos colectivos. Miquel Zorrilla resaltó la importancia de la personalización del contenido que reciben también. Existe una cantidad abrumadora de información en internet y otro aspecto a tener en cuenta a la hora de desarrollar ciertas plataformas que tengan información más accesible pues sería poder personalizar el tipo de contenido y el formato del contenido que se presenta o que reciben las comunidades desplazadas. En palabras de Pilar Orero, la Mesa Redonda sobre accesibilidad para personas desplazadas sirvió para proponer nuevas líneas de investigación en accesibilidad y puso de manifiesto la necesidad de ver la comunicación no sólo de manera bidireccional sino con un enfoque multidimensional. Muchas gracias María por este resumen tan completo. Pues nada, si os habéis quedado con ganas de más, ya sabéis, estad atentos a la página web de Media For All a ver cuándo tenéis disponibles estas dos mesas redondas para cuando queréis disfrutarlas. Nos vemos en los próximos minutos divulgativos. Bueno, muchas gracias Blanca por tu sección, por tus minutos divulgativos de este episodio y ya estamos acá con Rafael López Sánchez. Bueno, Rafa, gracias por aceptarse el entrevistado en En Sincronía. Bueno, muchísimas gracias a vosotros por la invitación, por haberme dado la oportunidad de pasar un ratito con vosotros y de salir de la monotonía porque no sé cuántas semanas llevo aquí encerrado en la traducueva. La traducueva. Sí, 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 estaba deseando tener un ratito para no dar la chapa a la familia siempre, no a mi pareja en este caso, sobre todo a la que le doy más la chapa con el trabajo. Al menos así os voy a poder cancinear un poquito a vosotros. Está muy bien, está muy bien. Bueno, vamos a empezar como nos gusta empezar acá siempre, que es hablando un poquito de tus inicios, pero también, bueno, para quienes todavía no te conocen, si nos querés contar también, bueno, qué haces ahora en este exacto momento, que cuando si están escuchando el podcast, este episodio, si lo están escuchando un año después de su grabación, vas a estar haciendo cualquier otra cosa diferente o no diferente, pero otra cosa. Entonces, bueno, contanos hoy, ahora, en qué andas y, bueno, cómo te iniciaste en la traducción en general, porque no sé solo audiovisual, ¿no? Sí, así es. Bueno, como han comentado otros entrevistados, ¿no? Como Mariana, que comentó que ella también, el mercado fue quien la especializó, pues a mí me ha pasado un poco eso también. Yo empecé haciendo maquetaciones, porque aprendí a utilizar InDesign de muy jovencito, con 15, 16 años, ya me hice un cursito de la suite de Adobe, simplemente porque me gustaba, también porque mi familia, mi padre, concretamente, le gustaba mucho la informática y, bueno, pues por ahí tenía como una pequeña ventaja que cuando terminé la carrera, con el título de traductor debajo del brazo, pues dije, oye, ¿qué hago ahora? Y la verdad es que surgieron por ahí algunas oportunidades para hacer maquetaciones, de hecho, mis primeros trabajos fueron así, de maquetador, que es lo que ahora se llama DTP o el puesto de trabajo se conoce como DTP Specialist, así que empecé con eso y luego ya el mercado, pues me fue llevando por la traducción audiovisual también, también porque lo fui buscando yo, porque era la rama que más me interesaba y bueno, junto con otras cosas, otras circunstancias, ¿no? La visibilidad online, que tenía un blog, que empezó la gente por ahí a seguirme, pues también me llegaron oportunidades de ir a eventos y cosas así y empezó ese camino al multitasking, ¿no? Que es como lo llamo yo, hacer muchas cosas y a sentir también esto que ahora está tan de moda del, o que se comenta tanto por ahí, el síndrome del impostor, ¿no? De sentir que haces muchas cosas, pero que igual no estás muy, muy especializado o que no eres experto en todas ellas, sino a lo mejor solamente en algunas y bueno, ya sabéis, ¿no? Esto es un poco, un poco caos a veces el trabajo del traductor porque, como decía Chauma también en su entrevista que la escuché, somos muy de aceptar cosas sin saber todavía si las vamos a poder resolver en su totalidad, ¿no? Como que decimos, bueno, ya lo iré arreglando, ¿no? Y eso, bueno, ese camino me ha llevado al momento actual, que es lo que me preguntabas, que qué vengo haciendo ahora, pues un poco de todo. Traduzco videojuegos, estoy ahora mismo con varios clientes, traduciendo, pues por un lado estoy traduciendo un videojuego de fútbol conocidísimo, que no puedo decir el nombre. A ver, hay dos, ¿eh? Hay dos. Hay dos, claro, sí, es uno de los dos. Sí, pues uno de los dos. Y bueno, pues luego también algún videojuego independiente que tengo por ahí algún cliente que de vez en cuando me mandan proyectitos, sobre todo para Steam. También series de televisión que sustitulo, que traduzco para doblaje, para distintas plataformas, sobre todo son a través de estudios de doblaje y subtitulado de España. Y luego, pues también toda la fase, o sea, toda la parte, digamos, docente, ¿no? Que también soy docente en la BIO, en la Universidad Internacional de Valencia, de asignaturas de maquetación y tratamiento de imágenes, y también luego el proyecto de Traduversia, ¿no? Así que básicamente duermo como seis, cinco horas y... Y el resto del día trabajas. Y el resto del día como que trabajo, sí, o sea, no tengo hijos, o sea, que en ese sentido tengo tiempo de poder cuidar el trabajo. También tengo que decir que hago todo eso porque quiero, porque me gusta y porque lo disfruto, ¿no? Así que, bueno, para... Por si alguna vez... Creo que Damián a veces piensa o algo, eso creo yo, piensa. Este está, si no, está loco perdido ya, ¿no? De tantas cosas que hace. Buff, Rafa, pues yo casi te diría que no dediques tiempo a escuchar este podcast porque no te da la vida. No te da la vida. Bueno, sí, siempre hay tiempo, ¿eh? Porque además también tengo que hacer cosas en casa y soy muy aficionado, por ejemplo, a repostería y ese tipo de cosas. Y me gusta, mientras me pongo a cocinar en casa, o las cosas estas del día a día ponerme algo. Y lo que me suelo poner es a vosotros. Yo doy fe que el mousse de chocolate de Rafa es muy bueno. Doy fe, damos fe todos acá en casa. Ahora, Guille, ¿qué vamos a hacer con Blanca que le dice a la gente que no escuche el podcast? O sea, no... A ver, yo lo que no quiero es perder oyentes por salud, ¿vale? No quiero perder oyentes por salud. Esta persona ha demostrado que es un fiel seguidor, nos ha citado ya dos programas en tres minutos que llevamos de entrevista y no es cuestión de machacarlo, ¿vale? Si no duerme, déjale. Se quedó despierto toda la noche escuchando los programas y dije, ah, los voy a impresionar citando en los primeros tres minutos. ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! No, la verdad, Damián, la verdad, Damián, es que sí que quisiera dedicaros unas palabras para reconoceros la labor que hacéis, porque igual que yo he hablado del poco tiempo que tengo, creo que es algo que no me pasa solamente a mí. Vosotros también tenéis vuestro trabajo, tenéis vuestra vida, Damián, tú eres papá, tienes tus criaturas, tú también tienes que hacer grandes esfuerzos para llegar a todo. Y yo también he hecho intentos de hacer algún programita, ¿no, Damián? Ya sabes que tuvimos por ahí aquel proyecto de Translation Show. Entonces sé perfectamente lo que supone el de tener que sacar tiempo para iniciativas de este tipo. Y creo que el que vosotros la hagáis de la manera en que lo hacéis, que es totalmente vocacional, pues es algo que os quiero reconocer. Y de verdad que os admiro muchísimo por sacar adelante un programa como este, que es una maravilla. ¡Ay, muchas gracias! Y hasta aquí la entrevista. ¡Ya está aquí! Hasta aquí la entrevista que hablaran bien de nosotros y nada. Y ya está. Yo voy a decir eso precisamente, que a mí me entrevistasteis vosotros en The Translation Show. A mí no, ¿eh? Sí, sí, ya nos hemos cambiado los roles. Es broma, es broma. No te conocíamos, Blanca, todavía. Ya, es verdad. Bueno, entonces vamos a ir con Rafa a hacer un programa de multitasking, traductoril, audiovisual, porque bueno, en estos minutos que además de hablar bien de nosotros, como ya le habíamos encargado que hiciera de antemano, nos contó un montón de cosas en las que trabajas. Así que vamos a empezar, Rafa, hablando puntualmente de las que tienen que ver con nuestro tema, con el tema de este podcast, que es la traducción audiovisual. Vamos a hablar de... Bueno, vamos a empezar con subtitulado, ¿te parece? Vamos a pensar un poco, como me gusta a mí siempre en este programa, en el público que todavía por ahí le gusta la traducción audiovisual, hizo cursos, especializaciones, quizás alguna maestría, pero todavía no pudo empezar a trabajar. Vos estuviste trabajando un tiempito como gestor de proyectos también, ¿no? Sí, sí, estuve durante, he estado durante más de un año, año y medio, una cosa así, trabajando de gestor de proyectos de subtitulado, específicamente de subtitulado para una agencia de traducción que estaba empezando a recibir un volumen de proyectos de subtitulado muy elevado, lo cual pues ya es un indicador de que cada vez más las agencias que digamos se dedican a traducción en general, ¿no?, que hacen todo tipo de traducciones, pues están recibiendo cada vez más volumen, y en el caso de esta agencia, pues dijeron, oye, ¿qué hacemos?, necesitamos dar una solución a la cantidad de volumen que tenemos, bueno, pues vamos a contratar a una persona que se encargue específicamente de resolver esta labor, y fue así como me contactaron a través de Traduversia, curiosamente, no llegaron a través de mi página profesional, ¿no?, que yo intento diferenciar las cosas que hago, los proyectos claramente, pero llegaron a través de Traduversia a preguntar, y bueno, después de la típica fase de negociación y tal, acepté, y yo seguía como autónomo, yo realmente, pues, además de trabajar con ellos, pues yo seguía haciendo todo el resto de proyectos que he comentado porque lo podía compatibilizar, y básicamente, pues me convertí en un gestor de proyectos externos, que iba recibiendo los proyectos de subtitulado y delegándolos a los distintos profesionales que estaban dentro de la, bueno, de la base de datos de la propia empresa, o si yo quería, también tenía libertad para delegarlos a gente de mi confianza, entonces ha sido también un puesto muy especial, entre comillas, porque no es habitual que se haga eso, lo normal es contratar a una persona en plantilla, y que vaya a la sede de la empresa, y desde ahí trabaje, en mi caso fue todo a distancia, y oye, pues la verdad que una experiencia muy positiva, lamentablemente lo tuve que dejar también ya pasado un tiempo porque empezó ya a convertirse eso en demasiado trabajo, al principio era poco, pero de nuevo el volumen siguió creciendo, creciendo, y yo mismo les dije, mira, no puedo continuar porque ya es demasiado trabajo, y han tenido que seguir buscando nuevas soluciones, o sea que el monstruo que ellos tienen dentro de la empresa, de la cantidad de proyectos de subtitulado que están recibiendo sigue creciendo, y tienen que seguir dando solución. Y con respecto, bueno, a lo que vos viste o estuviste manejando en ese año y medio, ¿qué recomendaciones podés dar con respecto a, porque me imagino que habrás tenido que, bueno, además de derivar a gente que por ahí ya conocías, por ahí buscar gente, y bueno, también me imagino que habrás lidiado con el tema de las tarifas, de los tiempos de entrega. Sí, los orgullos. Sí, bueno, también, también. Así que bueno, lo que puedas contarnos que tenga que ver con aquello, más que nada, insisto, para estas personas que por ahí quieren meterse y a trabajar de esa manera, pero no sabrían ni cómo empezar ni cómo manejarse ya adentro, ¿no? Claro. Bueno, aquí también tenemos que distinguir entre los puestos de trabajo, porque como he dicho, yo estuve de gestor de proyectos de subtitulado, y eso es, digamos, un nivel un poquito superior, lo normal sería empezar trabajando como subtitulador directamente. Lo normal ahora mismo en subtitulado, como creo que ya habéis comentado, por aquí también es ser autónomo, la mayoría trabajamos desde casa, ¿no? Y lo ideal, pues, para empezar es formarse. Eso yo creo que es fundamental, que es un poco una obviedad, pero creo que los que terminan la carrera de traducción, aunque hay facultades que tienen asignaturas de traducción audiovisual y por suerte cada vez más en los planes de estudio se incorporan cada vez más horas de formación en traducción audiovisual, creo que el graduado en traducción quizás no tiene todos los conocimientos necesarios para empezar a subtitular como se le exige a un subtitulador con, digamos que ya lleva años trabajando, ¿no? Entonces, a ese respecto yo siempre suelo recomendar que se haga un máster en traducción audiovisual o bien cursos bien elegidos también para complementar la formación y a partir de ahí, bueno, pues, buscar las oportunidades, ¿no? Porque por desgracia, pues, eso ya entra ahí también en el factor del azar y hay quien lo consigue antes, quien lo consigue después, pero por mi experiencia, a base de insistir, se consigue. Muy bien, y yo lo que quiero que hablemos, Rafa, es de tarifas, porque, bueno, no quiero que me digas cuánto pagaba la empresa que trabajaba, ni mucho menos, pero bueno, como sé que es un tema tabú, pero a mí siempre me gusta que lo hablemos, creo que no hemos tenido muchas, muchas oportunidades de charlarlo, hemos hablado un poco con Pilar en este programa del tema, pero bueno, también me viene a la cabeza ahora un hilo de Twitter que leí ayer que también está también esta gran pelea entre, en el mismo gremio, ¿no? Entre aquellos que dicen, bueno, acepto cualquier tarifa porque lo necesito y por ahí enojarse con quienes dicen, pero no deberías aceptar tarifas bajas porque en realidad lo que está pasando es que estás lastimando el mercado, pero también tu propio futuro, eso. Quiero que nos metamos ahí en el hilo, que nos mojemos un poco como dice. En el fango. Sí, sí, sí. Bueno, bien, bien, no tengo ningún problema. Yo la verdad es que tengo una visión muy liberal al respecto, como profesional liberal que soy, ¿no? Y también los años de experiencia me han llevado a concluir que el que cobra poco al final lo acaba sufriendo y suele ir en su perjuicio profesional. Porque a mí me gusta decir una frase que creo que leía de otra compañera que se llama Isabel García Gutillas, que quizá os suene, que ella decía, si no cobras lo que vales, acabas valiendo lo que cobras. Y a eso a mí me gusta mucho esa reflexión, porque tú puedes bajar tu tarifa como en plan, digamos, como medida para conseguir trabajo ya de manera inmediata, pero al final eso es cortoplacista. Es decir, vas a recibir a lo mejor mucho trabajo al principio, pero a medida que pase el tiempo vas a tener que trabajar mucho más para poder conseguir el salario que necesitas para sobrevivir. Y trabajar muchas más horas o trabajar más rápido a menudo implica que tu calidad va a bajar. Y si tu calidad baja, pues te vas a convertir en un traductor low cost, es decir, en un traductor que no va a tener tiempo suficiente para hacer un trabajo como es debido. Por eso os digo que yo estoy muy tranquilo al respecto y tengo muy claro que el tema tarifas, el dinero no es el único factor. Hay más factores. Está la calidad, está el tiempo, la productividad que nosotros tengamos como profesionales. Y que ahí ya entramos en cuestiones muy personales, porque yo puedo tardar más o menos tiempo en traducir un producto, otro puede tardar más o menos. Luego también está el tema de qué tipo de producto se traduce, que hay unos que son más complejos que otros. Entonces, por eso creo también en esa libertad de que cada uno elija su tarifa, ¿no? Pero obviamente debe haber unos límites. Bueno, más que unos límites, creo que está bien que todos sepamos más o menos cómo está el mercado para tener claro qué es lo digno, así como concepto general, y qué se podría considerar indigno para que las cosas no se vayan al garete, digamos, de alguna manera. Bueno, y ahí te voy a interrumpir, porque también eso es una gran cuestión, ¿no? Que muchas veces vos tenés que cobrar bien esto que lo otro, pero no necesariamente se sabe o se dice cuánto, ¿no? Bueno, eso, ¿digno o indigno? Sí, pues, ¿quieres que te diga una cifra o...? Sí, obvio, obvio. ¿Qué voy a querer? No eres una asociación. No eres una asociación, Rafa, te puedes mojar. Vale, bien, bueno, os voy a dar mi dato de contacto para que me denunciéis, si queréis, por promover tarifas de manera indebida. No, 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 vamos a ver. Un des de hasta, ¿no? Algo así. Y a una horquilla, sí. Sí, una horquilla. Bueno, vamos a ver, es que también aquí hay que matizar los tipos de servicios, ¿no? Porque dentro de subtitulado se puede subtitular con plantilla, sin plantilla, con spotting, sin spotting. Puede ser subtitulado accesible. Hay muchas opciones, ¿no? Entonces, tirarte a la piscina a dar una tarifa así, digamos, de referencia, pues, es complicado, porque siempre va a haber alguien que va a decir, es caro, es mucho, es poco, es tal. Bien, ¿qué me encuentro yo? Yo me encuentro con que, por ejemplo, para subtitular con plantilla, pues, se están barajando tarifas de alrededor de 3 euros el minuto, 4 euros el minuto, 5 euros el minuto. Una horquilla de 3, 5 euros es lo que yo me vengo encontrando, insisto, subtitulación con plantilla. Que luego haya empresas que quieren ponerte una tarifa más baja, pues, por supuesto, que, ¿cómo no? Si aquí cada uno tiene sus estrategias comerciales para sacar beneficio, ¿no? Esto es así, es un mundo liberal, de nuevo, es un mercado liberal. Entonces, pues, te puedes encontrar eso. Por eso también creo que es importante que los, sobre todo los traductoras novelas, estén informados de esa parte, ¿no? Lo que pasa es que, claro, al mismo tiempo hay quien critica que se hable abiertamente de tarifas, porque es como que tú ya quieres dar a entender que eso es lo que se debe cobrar. Yo tampoco quiero que la gente piense eso, ¿no? Yo, de hecho, animo a que, oye, si puedes hacer por cobrar más, pues, obviamente, mejor para ti, ¿no? Si puedes cobrar 5 euros en vez de 3, pues, mejor, ¿no? Por supuesto. Claro. Así que, bueno, más o menos así está el tema. Luego ya el tema de subtitulado accesible, pues, no he hecho tantos encargos de eso, pero sí que percibo que hay como unos recargos, digamos. Por ejemplo, en CAR sí que he hecho algunos encargos de convertir subtítulos abiertos que ya están hechos, por ejemplo, en español, convertirlos en accesibles, y a lo mejor se pagan, pues, tarifas de entre 1,5 o 2 euros por ese proceso de adaptación. Cuando hay que hacer el subtitulado accesible con plantilla, pues, sería un poco sumando esta cifra que acabo de decir, sumándola a la cifra de subtitulado con plantilla, más o menos esas son las cifras que se manejan. Pero, de nuevo, es un mercado libre, o sea, que cada uno cobre lo que quiera, pero que sea consecuente con esa decisión. Yo quería aprovechar para mencionar un par de cosas relacionadas con lo que decías, Rafa. Por un lado, el tema de competir a la baja, que siempre hay alguien más barato, y es algo que tenemos que entender. Ahora mismo quitarás tú el trabajo de alguien bajando tarifas, pero luego, el año que viene, habrá otro que lo hará más barato. Y así, los grandes proveedores, bueno, digamos, las grandes agencias que concentran todo, pues, se benefician de estas tendencias porque ellos siguen cobrando lo mismo. Claro. Porque el cliente final sigue pagando lo mismo. Entonces, ahí, los que salimos perjudicados de todo esto somos nosotros como colectivo. Sí, sí, totalmente de acuerdo, Guillermo. Hay una cuestión de que no solamente salimos perjudicados nosotros, porque yo creo que, al final, si analizas toda la cadena de trabajo, ir bajando las tarifas también tiene esa repercusión en que, al final, la gente va a trabajar cada vez más rápido, van a buscar maneras de, bueno, pues, de hacer un trabajo lo más rápido posible, y eso puede repercutir en que haya peor calidad. Y si luego, en fases posteriores, tienes que hacer controles de calidad o tienes que garantizar que los subtítulos que publicas sean buenos, eso te puede llevar también a perder dinero, porque si publicas unos subtítulos de mala calidad, ahora se te van a echar encima porque no lo estás haciendo bien. O sea, que es un tema muy, muy delicado. Y luego, la otra cosa que quería comentar también es, y de nuevo, esta es una posición políticamente incorrecta, que voy a hacer de abogado del diablo, pero creo que también tiene que decirse, cada caso es un mundo, evidentemente, pero a veces yo creo que nos precipitamos para meternos al mercado de cabeza, nos lanzamos a la piscina sin saber muy bien cómo es, sin tener ningún cliente, y yo creo que la gente tiene que tomárselo con calma. En mi caso, en mi experiencia personal, yo es lo que tuve que hacer, y he tenido que estar años haciendo otras cosas paralelamente, hasta que he dicho, ahora yo lo veo claro, y yo me lanzaría sin tener que aceptar un montón de cosas que son inaceptables. Sí, eso es un enfoque que me gusta mucho, Guillermo, porque sin duda eso lo que va a hacer es que al final, a largo plazo, tú consigas clientes de calidad, que son al final los que te puedan interesar a ti, y no al revés, no que sea la empresa la que se beneficie, de que como estás así un poquito desesperado, de algún modo, pues aceptes unas condiciones que si no tuvieras esa situación, igual no aceptaría. Lo que pasa es que a ella también entran cuestiones muy personales, también de la situación de cada uno, de quién puede o no puede hacer algo así, de si necesitas trabajar ya o no, en fin, es complicado, la verdad. Yo quería preguntarte, Rafa, porque ahora ha hablado Guillermo de esto, de tomárselo con calma, y yo estoy muy de acuerdo en hacer eso. Por otra parte, también me parece que una persona que, por ejemplo, acaba de terminar unos estudios de traducción, es normal que dentro de quizás las horquillas razonables, tienda a pedir menos dinero, porque no es un traductor, digamos, consagrado. Entonces te quería preguntar, en tu experiencia, lidiando con otros traductores o quizás tú mismo profesionalmente, ¿cuándo crees que es un buen momento para decidir subir? Cuando tú ya te ves que mejoras, que, por ejemplo, los revisores no te hacen tantas modificaciones, en ese sentido, ¿qué les dirías a los estudiantes? Porque creo que es bastante importante que lo tengan en mente. La verdad es que yo lo que suelo hacer no es tanto ese enfoque de subirle la tarifa a un cliente, porque nunca he tenido que hacerlo de algún modo, porque ya desde el principio he procurado tener una tarifa razonable, pero el enfoque que he tenido, sobre todo en mis primeros dos o tres años, es el intentar buscar progresivamente clientes que me paguen más. Y así de esa manera, pues he ido mejorando. He procurado no dejar tirado a nadie de algún modo, desde si he tenido así algún cliente que verdaderamente dependía de mí, pues he preparado el terreno para decirle, oye, mira, que sepas que de aquí a un tiempo voy a dejar de colaborar contigo. Habla con fulanito, Y he pasado clientes, de hecho, a compañeros. Y esa ha sido mi manera de ir mejorando, conseguir clientes progresivamente mejores. Pero el pedirle a un cliente que subirle la tarifa, no lo he hecho nunca. Ahora, lo que sí me ha pasado es que un cliente valore tanto mi trabajo que me diga, bueno, no pasa nada, este proyecto te voy a pagar X más. Y he dicho, fenomenal, ¿no? Vale, lo atento, ¿no? Sí, sí, eso sí que me ha pasado. Y sí que me ha servido de excusa, pero eso ha sido un cliente muy, muy particular. Es un estudio, sí, un cliente, efectivamente. Además, italiano, que, bueno, que, digamos, es un nicho de mercado también pequeño, que se consideraría pequeño. Y que ya a partir de esa subida, pues, las siguientes veces que me pedía presupuesto, pues, ahí así le apliqué una subida. Eso sí que es verdad que lo hice. Pero es porque un cliente muy respetuoso, muy bueno, que además deberían ser así los clientes. Porque es un cliente que cada vez que me solicita un proyecto, me dice, pásame el, por favor, presupuesto del proyecto. No es como, por ejemplo, ocurre con agencias que ya te envían una orden de proyecto en la que figura la tarifa y ni siquiera te preguntan, oye, ¿cómo presupuestas esto? No, el precio ya te viene marcado y no se plantean si el vídeo que hay que subtitular a lo mejor es de una temática que requiere más tiempo, que a mí me ha pasado durante la época del confinamiento, que de hecho fue uno de los motivos por los que dejé de colaborar como gestor de proyectos. Empezaron a llegar vídeos de ciberseguridad y se querían cobrar a la misma tarifa que vídeos que eran, no sé, una receta o cosas así que eran muy fáciles y, claro, con el enfoque de este otro cliente que he dicho, si me pidieran presupuesto en cada proyecto les podía decir, bueno, pues es que este proyecto es de este tema es más especializado, hay que dedicar más recursos, a lo mejor hasta incluso tengo que buscarme a un especialista que me ayude, y, digamos, la manera de hacer las cosas bien a veces implica subir el precio, pero eso no siempre ocurre y sobre todo en agencias que es las que va todo súper automatizado, que tienen las tarifas fijas y no dejan ese margen. Recuerdo que Matías mencionaba eso, que para mejorar tarifas había tenido que cambiar de clientes y evolucionar sencillamente, que eso de revisar tarifas periódicamente no funciona al menos con la mayoría de clientes. Yo también tenía una pregunta que es que has dicho que te encuentras con esta horquilla, ¿no? Te quería preguntar si tú crees, no sé si es una pregunta peligrosa, que nadie me lance tomates auditivos, pero ¿tú crees que es una horquilla que representa la realidad o crees que es una horquilla de lo que tú consideras que es decente por ponerle un adjetivo que no sé si es el mejor adjetivo? Muchas veces que se han hecho, por ejemplo, libros blancos, pues es que me acuerdo del caso del libro blanco de la traducción, una de las críticas que hacía la gente era que los traductores consultados eran traductores con mucha experiencia, consagrados, ¿no? Y que entonces la media que había salido, por ejemplo, de traducción literaria por página, pues que no era representativa, entonces las editoriales pequeñas, que intentaban ajustar bastante los precios muchas veces, decían que, pues eso, ¿no? Que como que no era válida esa orientación que se había dado en ese libro blanco, que yo creo que era un trabajazo, la verdad. ¿Crees que en realidad hay un mercado muy amplio que no está dentro de esa horquilla? A ver, fue una buena pregunta también, Blanca. Pues mira, el tema es que de nuevo está la diferenciación entre las tarifas que te quieren imponer los clientes y las tarifas que a lo mejor tú puedes aspirar a tener si te buscas la vida. Y a este respecto yo he llegado a tener clientes de sustitulado a los que les he cobrado más de 5 euros el minuto, pero eran clientes directos, clientes que me he buscado yo y que yo he sabido de algún modo trabajarme al cliente y convencerlo de esa tarifa. Bueno, pues por distintas cosas, porque te he explicado que hay que hacer el spotting, que hay que hacer, a veces hay más tareas, a veces la temática, en fin, distintas maneras de las que se puede hacer un presupuesto, digamos. Bueno, yo las tarifas que os he dado son las que veo sobre todo en agencias y productoras, o sea que sí que me parecen realistas y el tema estaría, para mí la cuestión está en la rentabilidad, que al final creo que es la clave de los que nos dedicamos a esto, en que sepamos capaces nosotros mismos, cada uno como profesional, de evaluar si la tarifa que tenemos verdaderamente nos es rentable. Y yo lo que suelo hacer es recomendar que la gente se grave, o sea, se tome el tiempo de, no sé, que se pongan a traducir, a subtitular una hora, por ejemplo, y que anoten su productividad y que a partir de ahí intenten hacer un cálculo de qué ganancia tendrían, por ejemplo, no sé si te pones a traducir una película, pues en una hora cuánto subtitulas, y si has subtitulado, no sé, ocho minutos, pues a cuatro euros el minuto has ganado 32 euros, pues valora si esos 32 euros para ti es una buena cantidad o no, o si se te queda corta, o en fin, por eso digo que yo también tengo esa visión más liberal, obviamente, si la tarifa resultante son ocho euros la hora, pues tenemos un problema, ¿no? Entonces, yo también me guío un poco por esa tarifa por hora porque es algo que es extendido. Yo iba a decir que también esos 30 euros, también está esa pelea de, bueno, hay gente que puede vivir en la casa con los padres que no tiene que pagar absolutamente nada, entonces dice, bueno. Que puede vivir por elección o por necesidad, esa es la cuestión. Claro, entonces, claro, con 15 euros, o sea, la mitad de eso, 15 euros, vivo lo más bien, o sea, es espectacular ganar 15 euros. Digo, también está esa línea en donde a mí particularmente me parece peligroso. No, no, seguro, pero que a lo que voy es que también me parece peligroso decir, bueno, si a ti te es rentable esto, bueno, entonces está todo bien, ¿no? Pero es una persona. Sí, pero es lo que te digo, Damián, al final eso es cortoplacista, porque al final el que hace eso también quiero pensar, ¿no? Habrá quien quiera aspirar también a independizarse y llevar una vida que no tengas que vivir con tus padres, no lo sé. Entonces, también de cara a las empresas que contratan a profesionales, yo también procuro elegir a empresas que valoren el tener a un profesional fijo y una relación prolongada en el tiempo, porque yo también como sabéis que tenemos traduversia, que luego hablaremos de eso también, pero también me he visto en situación de tener que subcontratar a gente o incluso yo también como gestor de proyectos de subtitulado, ¿no? de delegar proyectos y me gusta tener a gente fiable, gente que sé que si necesito delegar un proyecto me van a decir siempre que sí y no me gusta tener a una persona que ahora de repente de aquí a dos meses de repente ya no puedo contar con esa persona, ¿no? Por eso digo lo del cortoplacismo, que sí, que a lo mejor una persona con ese perfil a una empresa le vale para un tiempo, pero no es una solución a largo plazo, la solución a largo plazo somos los traductores que nos dedicamos a esto ya de una manera más establecida y si quieres tener garantías de que tienes calidad, de que las cosas van a salir bien, de que va a haber pues un control de calidad correcto, que se van a seguir los procedimientos correctos a la hora de su titular, todo eso, ¿no? Pues al final eso lo consigues con el profesional establecido de algún modo. Yo quiero aprovechar para mencionar una, algo positivo en este relación con el tema de tarifas y es que en la Unión Europea esto evidentemente afecta al mercado español y europeo hay una iniciativa para revisar todas estas, bueno, las condiciones que nos imponen por las que, por ejemplo, agencias de traducción, agencias no, asociaciones de traducción no pueden recomendar tarifas o no pueden aconsejar sobre lo que beneficia o no beneficia al gremio. Hay muchos traductores que sí que están comentando es importante que podamos discutir las tarifas y demás porque al final las grandes agencias sí tienen toda esta información pero los traductores individualmente no. Entonces una buena noticia es que se va a revisar al menos por todos los comentarios que estoy viendo que mencionan este problema se va a revisar esa imposición. Pues a mí me parece una muy buena iniciativa Guillermo porque si analizamos por ejemplo en el sector del doblaje que también me dedico a traducción para doblaje sabéis que está Atrae obviamente que lleva unos añitos ya como asociación y a mí siempre me ha gustado hacer la comparación de comparar Atrae por ejemplo con asociaciones de actores de doblaje que las asociaciones de los actores de doblaje llevan muchísimos más años y han conseguido también pues a base de picar piedra y de ponerse en su sitio pues han conseguido mantener o preservar en general condiciones para buenas para los actores de doblaje sé que obviamente ha habido épocas en las que ha habido huelgas que han sido muy sonadas y yo me pregunto ¿por qué los traductores no podríamos hacer algo así? es decir igual que lo han hecho los actores de doblaje ¿por qué no podría pasar que nosotros dijéramos pues ahora vamos a hacer una huelga porque no estamos de acuerdo con las tarifas? pues a mí me parecería bien que ese recurso se pudiera hacer y el tema de que haya tarifas de algún modo establecidas y que vayan por asociaciones como Atrae por ejemplo también me parece o sea yo estoy de acuerdo con eso me parece algo positivo bueno este tema igualmente da para mucho y seguramente vamos a tener más adelante algún programa dedicado al tema de tarifas porque también es importante abordarlo desde distintas visiones eso me parece fundamental bueno Rafa vamos a hacer un pequeño corte de nuestro programa ahora para escuchar al Doctor Amor con subtítulos con carácter ya venimos a todos los subtítulos les faltan caracteres pero a los mejores nunca les falta personalidad ¿qué los hace tan especiales? quédate y descúbrelo con Guillermo Parra bienvenido a subtítulos con carácter saludos curiosos y amantes de los subtítulos al igual que mis compañeros hoy voy a hablaros de una de las ponencias más interesantes que escuché en el último Media for All titulada Creative Subtitles Using Typographic Design to Convey Extra Meaning esta ponencia fue a cargo de la doctoranda Rocío Inés Varela Taraval de la Universidad de Vigo y tiene mucho que ver con esta sección puesto que si normalmente buscamos subtítulos con carácter a nivel de la traducción en este caso el carácter de los subtítulos creativos lo aporta la tipografía los juegos con el formato y el elemento visual de los subtítulos que le dan esa identidad distintiva Rocío nos explica que los subtítulos tradicionales buscan la invisibilidad intentan pasar desapercibidos priorizan la elegibilidad y además están centrados en el contenido es decir en el que se dice y no en cómo se dice y que por lo tanto ignoran el potencial que tiene el diseño tipográfico esto tiene mucho que ver con el hecho de que la titulación tradicional está relegada a la fase de distribución de un producto audiovisual y no se realiza durante la producción con lo cual no hay un equipo creativo implicado en el proceso entonces ¿dónde se pueden ver ejemplos de subtítulos creativos? pues por un lado en textos audiovisuales con lenguas extranjeras o L3 en las que los propios creadores deciden subtitular esas intervenciones para el público del texto origen y darles un tono pues más juguetón más creativo experimental que al fin y al cabo pues tienen todos los medios para hacerlo y luego por otro lado estarían los fansub los subtítulos hechos por aficionados por amor al arte que no tienen por qué ceñirse a las convenciones del subtitulado profesional y que además tienen mucho margen para explorar con el formato de los subtítulos la ventaja de los subtítulos creativos es que se adaptan mejor a la estética de la película respetan las intenciones estilísticas de los creadores y además complementan de alguna forma la experiencia del espectador y Rocío propone toda una serie de parámetros con los que el subtitulador puede experimentar para transmitir diferente información de forma extralingüística por ejemplo se puede variar la posición para colocar el subtítulo junto al elemento principal del plano de forma que esté integrado en la composición y puede utilizarse además para indicar el hablante o la procedencia o la dirección de un sonido otro parámetro con el que se puede jugar es el tamaño del texto que ella recomienda que oscile entre el 1,8 y el 3,5% del tamaño total de la pantalla este parámetro serviría para indicar cambios de volumen cuando alguien grita o cuando alguien habla muy bajito para destacar también alguna expresión una palabra y lo que más me llama la atención fue el uso del color que no solo se le puede dar un color cualquiera al texto sino también a la propia caja de subtítulos podemos optar por ejemplo por mimetizarla con el fondo simplemente para facilitar la elegibilidad o por armonizarla con los colores que hay en pantalla con lo cual utilizaríamos un color complementario a los que se está utilizando en un plano determinado otros factores que también se pueden explotar son la rotación del texto el tipo de letra el peso el espaciado la redondez todos estos factores que pueden servir para identificar a un personaje caracterizarlo evocar un estilo o una época determinados y luego además se pueden incluir animaciones lo que se llama variaciones cambios en cualquiera de estos parámetros transformaciones en agua fuego o en sangre o interacciones con otros elementos del texto audiovisual por ejemplo hacer como que un personaje le da una patada a un subtítulo y hace que salga volando y me imagino que todo esto debe de sonar bastante abstracto pero Rocío pone ejemplos muy variados y muy interesantes en su presentación sacados de películas como Slumdog Millionaire la trilogía de John Wick Man on Fire Nightwatch etc con lo cual os animo a que le echéis un vistazo y además visitéis su página web www.rociovarela.com y hasta aquí el tema de hoy recordad que si queréis seguir al tanto de novedades en su titulación podéis seguirme tanto en Twitter como en Instagram y estar atentos al hashtag subtítulos con carácter gracias por escuchar y hasta el próximo episodio bueno muy bien muchas gracias Guille por tu sección Rafa vamos a hablar ahora de localización de videojuegos ¿tenés ganas? por supuesto es un tema que todavía no hemos tocado mucho en estos dos episodios que llevamos de en sincronía y bueno dijimos que vos trabajabas para uno de los dos mejores juegos pero bueno no es relevante eso pero bueno sí lo que me interesa charlar bueno no sé si hay algunas cosas que nos quieres contar específicamente relacionadas con un videojuego de fútbol o si no sé algo de lo que quieras hablar sobre trabajar para un monstruo básicamente ¿no? así que bueno lo que quieras contarnos sobre eso vamos a arrancar la segunda parte así genial pues es un tema también que me apasiona yo cuando era estudiante de traducción en los últimos años pues también me ilusionaba mucho poder dedicarme a localización de videojuegos aunque luego fui por el DTP ¿no? como he dicho y el camino fue un poco sinuoso pero acabé llegando acabé llegando a traducir videojuegos y me surgió la oportunidad de colaborar en este proyecto que además es uno de los videojuegos de mi infancia así que ha sido como poner el check en una de esas en las listas estas que tenemos de cosas que hacer antes de morir pues era poder traducir un videojuego así entonces ha sido una experiencia súper y está siendo una experiencia muy gratificante que me encanta además llevo ya cuatro o cinco años colaborando o sea que también he podido vivir la evolución de cómo se han ido actualizando herramientas cómo ya vamos integrando procesos de trabajar en la nube de manera colaborativa y todo eso que ya se está haciendo y también incluso que es una cosa que últimamente estoy hablando también de eso que ya se está empezando a integrar traducción automática también en localización de videojuegos un tema que también igual que las tarifas son polémicas pues esto también ahora también estoy haciendo encarguitos de poseedición porque el cliente lo lleva pidiendo y están integrando esa traducción automática así que bueno pues es una cosa jugosita de la que se podía decir mucho y paralelamente bueno pues por otro lado como he comentado también me dedico a traducir videojuegos indies que esto ya viene por otros clientes y digamos la manera de trabajar pues es más directa y también tengo un mayor poder un mayor control sobre todo el proceso de traducción digamos que los grandes videojuegos en los triple A pues normalmente el trabajo se reparte entre un gran equipo de trabajo entonces al final lo que haces es como una parte pequeñita pero en los videojuegos indies pues lo que me gusta es que puedo llegar a traducir yo solo todo el videojuego y eso creo que es muy gratificante porque me ha pasado ya de que publiquen un videojuego en Steam y ponerme yo a jugar con mi propia traducción y eso la verdad es que es una experiencia súper gratificante como cuando ves una película con subtítulos que has hecho Quería hacerte una pregunta Rafa relacionada con el tema del volumen de trabajo y demás en localización porque me da la impresión de que se traduce muchísimo o al menos los localizadores con los que yo hablo traducen mucho más que yo seguramente también ganarán más no les he preguntado por lo que ganan pero sí que me da la impresión de que al ser volúmenes tan grandes de palabras que no se pueden comparar con una serie no sé que sea un reality de 40 episodios pues no sé hasta qué punto hay algo comparable tienes la impresión de que durante un largo periodo de tiempo los traductores tienen que pegarse como el famoso de los desarrolladores pero en traducción también en localización sí a mí me ha pasado y me sigue pasando que hay determinadas épocas en las que de golpe te llega un montón de trabajo y bueno por suerte ya se empiezan a organizar mis clientes cada vez mejor porque al principio es como que te llegaba todo el proyecto ahí lo llevas y ahora ya nos empiezan a decir bueno que sepáis que dentro de un par de semanas ya vamos a empezar a recibir cosas y se vienen organizando organizando mejor y el tema del volumen Guillermo pues es que eso es una cuestión de que los videojuegos al final son un producto vivo y están en constante en constante actualización y eso hace que siempre haya cosas que traducir porque no es como hace unos años que el videojuego era un cartucho que ya era un producto acabado y lo ponías jugabas y ya está eso es lo que hay ahora ya no ahora ya es un videojuego que se va actualizando que va metiendo cada vez más contenido si quieren también depende del tipo de videojuego en los que traduzco yo pues van sacando pues no sé nuevos artículos nuevas promociones bueno van añadiendo descripciones van haciendo también publicaciones más de publicidad de contenido de marketing también se publica muchísimo contenido para las redes sociales hay muchísimo muchísimo contenido que traducir y aunque es verdad que están esos picos de trabajo también es cierto que es que al final estás liado casi todo el año de todo este contenido que dices que tienen los videojuegos grandes Rafa ahora por ejemplo en el que estás trabajando puedes contar un poco cómo se divide el trabajo que dices que ahora estás con una parte pequeña pero por ejemplo en un juego de fútbol ¿vale? yo me pregunto ¿quién decide por ejemplo cómo traducir para que suenen naturales pues las expresiones que quizás haría un locutor ¿no? en unos penaltis por ejemplo todo esto se va repartiendo hay una sola persona que se encarga de velar por esta naturalidad ¿cómo funciona? bueno obviamente al final la manera de trabajar es en equipo entonces el trabajo se reparte y digamos que hay distintos tipos de contenido dentro de un videojuego así ¿no? efectivamente pues están por un lado los comentarios por otro lado que bueno los comentarios se podrían considerar más una casi una labor más de transcreación por otro lado tenemos los contenidos propios del videojuego ¿no? no sé descripciones de los equipos historia de los jugadores su trayectoria las estadísticas cosas así o sea que también se puede llegar a poner muy técnico ¿no? cuando te pones a traducir las estadísticas o las puntuaciones de un jugador pues ahí hay algunos términos que pueden ser un poquito más más conflictivos y luego también pues por supuesto tienes toda la parte pues eso ¿no? promocional contenidos de marketing y todo eso a mí lo que más me gusta de estos videojuegos es la parte de los comentarios es lo más llamativo lo que se suele hacer es recomendarnos que nos inspiremos de algún modo se sabe quiénes son los artistas entonces pues intentamos mirar así un poquito pues sus retransmisiones intentamos por ahí crear un contenido que vaya con su estilo de algún modo ¿no? que es complicado también porque puede pasar que hagas un comentario que te digan pues este comentario no encaja o no va bien así que bueno es una labor complicada yo diría que incluso más complicada que traducir el resto del videojuego porque al final es traducir un poco en modo automático cuando ya le has cogido un poquito el tranquillo pero la parte de transcriación sobre todo también porque es que tenéis que pensar que sobre todo cómo van saliendo los comentarios en el juego porque los comentarios son events van saliendo son cadenas que van saliendo en función de lo que pasa ¿no? entonces si un jugador mete un gol pues de repente hay que decir que ha metido un gol con una serie de circunstancias que han pasado y hay que crear a lo mejor 20 comentarios para esa situación y tienen que ser todos distintos sonar todos originales entonces claro cuando ya has escrito 7 comentarios de gol de fulanito que golazo por las cuadras ya no sabes qué más poner en esto han mejorado los videojuegos de fútbol porque yo que soy un poco vintage y tengo la playstation 2 si me pongo a jugar por ejemplo un partido de penaltis bueno los comentarios ya te digo que son limitados es de uno al otro se lanzó el portero y luego trae se lanzó el portero yo creo que en esto bueno está mejorando mucho el tema o los bugs a veces que hay que a lo mejor estás en tu área y dices qué peligro el ataque y estás todavía no mirado todavía a la zona de ataque eso ocurre hay digamos también procesos internos para detectar esos errores e ir actualizando comentarios y es muy complicado si te pones a analizar toda la arquitectura que hay dentro y todo el equipo de trabajo y todo lo que hay ahí es un es un curro increíble y es una pena que luego mucha gente lo que hace es que nada más meterse en el juego es escuchar los comentarios que son un rollo y dices joli pues con el trabajo que hay detrás es una pena también es muy realizador que también lo quiero decir cuando estás jugando al videojuego y de repente oye porque yo juego mucho tengo excusas además para jugar para jugar como Matías estoy trabajando estoy trabajando tengo excusas además este juego en particular es que me gusta mucho y luego cuando digo un comentario que me reconozco en el comentario pues digo anda mira al final lo pusieron porque esas otras igual no siempre luego no lo sabes si ese comentario lo van a poner o no o qué va a pasar pasa un poco como cuando traduces para doblaje que pones una traducción y dices bueno pues ya veremos luego qué hacen con esto si sale o no sale bueno Rafa ya hablábamos de traducción audiovisual en cuanto a subtitulado un poco de doblaje también de localización y ahora quiero que pasemos a tu faceta docente mencionábamos en la introducción que bueno que tenés tu proyecto con Pablo Muñoz Sánchez el proyecto Traduvercia le mandamos un fuerte abrazo a Pablo fiel oyente en sincronía así que más le vale que escuche este programa también te quitará cuando venga él claro cuando esté Pablo va a empezar porque en el capítulo 4 en el capítulo 5 así que bueno va a ser otro episodio para hablar de nosotros bueno contanos qué enseñás vos particularmente en Traduvercia sí bueno pues básicamente son cursos sobre mis especialidades cursos de subtitulado cursos de maquetación también porque sigo haciendo un poquito quizás ya no tantos proyectos como hace tiempo pero sigo haciéndolo también algún cursito que tenemos en común con Pablo de herramientas para la traducción audiovisual que es gratuito y que quizás creo que es el curso que más bueno con diferencia que más alumnos tiene que tendrá como 10.000 alumnos o una cosa así o sea que invito también a la gente que quieran que le echen un vistazo y es un proyecto Traduvercia que para mí es casi como un hijo ante la ausencia de descendencia pues es casi como un hijo porque además es un proyecto que hicimos Pablo y yo en nueve meses contados o sea que es que dijimos pues casi como un embarazo de trabajo en equipo los dos hace ya seis años y es un proyecto que está creciendo muchísimo en el último año y pico también por toda la situación que ha habido que obviamente ha perjudicado a mucha gente y a mí incluso hasta me sabe mal decirlo pero en Traduvercia hemos salido un poco beneficiados porque es que teníamos la plataforma ya montada y todo montado para tener cursos online con todo lo necesario y mucha gente que por lo que sea han tenido más tiempo libre o por el confinamiento han decidido aprovechar para formarse y se han apuntado a nuestros cursos así que bueno me sale un poco mal decirlo pero han ido las cosas muy bien por ahí no pero creo que en este año de confinamiento quienes ya estaban preparados para la eventualidad todos salieron ganando o sea que no me parece ustedes apostaron a esto hace muchos años así que no hay por qué ponerse mal sí pero bueno de todas formas tampoco es que fuera una apuesta así como el que invierte en bolsa en plan diciendo esto seguro que luego dentro de un tiempo nos vamos a forrar no se trata tanto de eso sino que es una cuestión de que es un proyecto en el que al principio pues queríamos simplemente tener nuestros cursitos los cursos que nosotros dábamos en nuestros eventos a los que íbamos y también con alguna empresa pues dijimos oye si nosotros tenemos los conocimientos para montarnos una plataforma y tener ahí nuestros cursos y así también aprovechamos para bajar los precios porque cuando colaboras con otra gente pues obviamente hay más personas y todo se encarece más y así podemos hacer los cursos más accesibles pues esa fue un poco la filosofía de Traduversia y es la filosofía que intentamos mantener cursos que son sobre temas muy específicos que a lo mejor en un máster por ejemplo no te da para para profundizar en el subtitle edit aprender lo que hay en el menú edit submenú tal pues oye te haces un cursito aparte y ahí refuerzas esa parte ese es el sentido que tiene y luego también pues todo lo que gracias a la sostenibilidad del proyecto de Traduversia podemos hacer alrededor como estamos haciendo ahora de potenciar pues YouTube el canal de YouTube en el que ahora a lo largo del año queremos publicar un montón de vídeos queremos hacer ahí bastantes cosas que también queremos que vayan en pro de la comunidad también tenemos por ahí Foro Traduversia que lo llevamos potenciando también un tiempo queremos que sea como un foro profesional para que quien quiera pues pueda ahí plantear sus preguntas los foros de nuestros cursos de hecho son abiertos a pesar de que los cursos son de pago de algún modo y son de pago pues porque hay que sostener el proyecto también de algún modo entonces bueno pues tenemos ahí esa filosofía que a mí me gustaría que la gente pues la captara o al menos eso estamos tratando de hacer que capten que no es solamente una empresa digamos de cursos que buscan enriquecerse con los cursos que venden sino que intentamos hacer algo también en pro de la comunidad acá yo veo que tenés cursos de Agisab Subtitle Evidentemente bueno el de herramientas que es gratuito otra de tus de tus grandes facetas es es tu experiencia con la tecnología en general aplicada a la traducción bueno si me quiero dedicar a la traducción audiovisual subtitulado particularmente donde hay más cosas ¿por dónde tengo que empezar? ¿qué software tengo que conocer? ¿cómo viene incidiendo en la traducción automática en el mercado? bueno ¿qué nos puedes contar desde el punto de vista tecnológico específicamente? un tema que me apasiona fíjate que a mí a mí me gusta contar una pequeña anécdota ya es cuando yo descubrí cuando yo me enamoré del subtitulado de algún modo o me di cuenta que quería dedicarme al subtitulado y fue cuando tenía 21 o 22 años estaba en el último curso de carrera y era un sábado por la noche y de repente me sonó el móvil porque por aquel entonces creo que el whatsapp todavía no sé si estaba empezando todavía no se usaba tanto así que nos llamábamos por teléfono y me llamó un amigo para decirme si quería salir por Pedro Antonio ahí en Granada a tomarme una cerveza y le dije pues mira no me apetece estoy aquí muy entretenido con Aijisú y preferí en vez de irme de cervezas con un amigo preferí quedarme en mi casa un sábado por la noche trasteando con Aijisú y ahí fue cuando dije oye pues igual es que te gusta mucho el subtitulado y deberías dedicarte a eso por no hacer otros diagnósticos no sé qué pensar no sé qué pensar más graves igual estoy un poco zumbado sí, sí totalmente sí entonces bueno pues a partir de ahí surgió en mí de algún modo ese afán por descubrir nuevas herramientas por trastear es como el que le gusta hacer otra cosa no lo sé como el que le gusta la repostería o hacer ganchillo pues a mí me gusta abrir editores de subtítulos y analizarlo ¿qué le vamos a hacer? entonces bueno pues a partir de ahí pues empecé a hacer también como una guía de editores de subtítulos que todavía está por ahí circula por ahí está publicada también en Foro Traduversia para quien la quiera ver comparando las características de cada editor si trae contador de caracteres por segundo si no lo trae si trae contador de caracteres por línea este tipo de cosas que no tanto nos preocupan a nosotros y bueno en general pues desarrollé una gran obsesión por los editores de subtítulos yendo a la pregunta de Damián ¿no? de qué herramientas hay que usar pues fíjate aunque yo también soy muy de recomendar herramientas concretas o de hablar de herramientas concretas en mis cursos y en las asignaturas de la VIEW por ejemplo que son también aunque no son de subtitulada o son de maquetación pero usamos herramientas defiendo un enfoque de que no se trata tanto de aprender a usar herramientas concretas como de desarrollar la competencia informática digamos o la competencia tecnológica de manera que nosotros pues adquiramos adquiramos una base que nos permita saltar de una herramienta a otra sin demasiado problema y yo creo que al final esa es la clave ¿no? por supuesto que está muy bien aprender a usar Trados en profundidad pero creo que al final de cara a competir en el mercado o ser útil es para los clientes yo creo que el objetivo es que si un cliente por ejemplo te dice oye hay que hacer este proyecto con MemoQ y no has usado nunca MemoQ pero más o menos ya has usado no sé Trados y Wordfast pues que te puedas adaptar rápidamente a esa herramienta entonces por eso defiendo ese digamos ese aprendizaje más conceptual de no ir tanto a aprender una herramienta en concreto sino abarcar un poco más el estudio de la herramienta pero bueno ya que me has preguntado Damián por herramientas concretas realmente voy a recomendar creo que algunas que tú ya has mencionado aquí ¿no? Yo de entre las gratuitas pues utilizo actualmente el Subtitle Edit es verdad que hemos hablado del mencionado de la EGISUR ese programa el tema el problema que tiene entre comillas es que aunque lo usa mucha gente ya es compatible con el Mac también eso es un punto a favor dejó de actualizarse en 2015 entonces de cara a usar herramientas siempre recomiendo usar herramientas que estén actualizadas y ahora mismo de las gratuitas la más actualizada es Subtitle Edit también es la que contiene más recursos para hacer controles de calidad y demás detectores de errores y ese tipo de utilidades que creo que vienen muy bien y de entre las comerciales bueno pues muchas que ahora vienen sonando ¿no? una que permite trabajar en la nube yo también tengo una licencia de EasyTitles pero porque la adquirí hace tiempo y me funciona muy bien realmente no es necesario tener un software comercial creo a menos que un cliente te lo pida o que tengas clientes que te lo soliciten con una gratuita ya puedes funcionar pero bueno a grandes rasgos estas son las que yo utilizo y sobre la traducción automática como para cerrar la parte de tecnología ¿cómo lo ves incidiendo en el mercado ahora y a futuro? sí pues ahora mismo la verdad es que no veo que haya muchos clientes de subtitulado subrayo de subtitulado que estén trabajando con traducción automática todavía no me ha llegado ningún encargo que yo haya abierto el archivo y haya visto vaya esto es una traducción automática no me ha pasado en otros ámbitos como he dicho en localización sí me ha pasado pero en este no pero sí que es verdad que veo que de aquí a unos años se va a convertir en una tendencia o en algo que va a empezar a imponerse y creo que los subtituladores también vamos a tener que desarrollar esa faceta de convertirnos en poseeditores también y aprender a integrar los flujos de trabajo de las herramientas de subtitulado automático como por ejemplo HappyScribe que hablaste de ella aquí en el programa y otras que están surgiendo ¿no? como de grandes empresas tipo OVNIS 100 y demás que hay por ahí ahora no recuerdo todos los nombres pero vaya imagino que algunos sonarán por ahí que al final pues se van a ir integrando todas esas nuevas herramientas y nosotros vamos a tener que convertirnos en poseeditores pues del spotting automático que ha hecho una herramienta o de la traducción automática que ha hecho una herramienta de este estilo entonces vamos a tener que adaptar un poquito la metodología de trabajo insisto que creo que va a ser algo progresivo creo que Chaume también comentaba algo de esto ¿no? de cómo progresivamente en nuestro campo ¿no? como en este campo tenemos que ir actualizándonos casi bueno no voy a decir a diario pero cada año igual tenemos que revisar un poquito los programas que usamos a ver si incorporan alguna nueva funcionalidad que nos ayude a trabajar más rápido así que bueno no creo que ahora mismo sea algo con lo que haya que volverse loco como para decir tengo que adaptarme ya a toda mi metodología para trabajar con estas herramientas pero si es algo para tenerlo ahí en el radar para ver cómo va evolucionando porque en algún momento se va a integrar quería aprovechar Rafa para hacerte una pregunta cambiando un poco de tema pero ya porque nos acercamos al final del programa una pregunta un poco más personal y es que pues eso haces un montón de cosas y diversas funciones en como nos has estado explicando pero no todo en la vida es trabajar y sabemos por ejemplo que te gusta mucho que en tus vídeos sale por ejemplo la guitarra eléctrica de fondo y te gusta mucho la guitarra y te gusta mucho el baloncesto ¿crees que las aficiones van bien para desconectar y ayudan de alguna forma a ser más productivos no son solo distracciones? Pues eso yo creo que también va mucho con la persona ¿no Guillermo? porque al final yo conozco a colegas traductores que no tienen apenas aficiones que se dedican solamente a la traducción y que el descanso es simplemente descansar de traducir o leer un libro o cosas así que bueno también la lectura obviamente se puede considerar una afición pero digamos que creo que no se desconecta tanto como si haces otra cosa al menos en mi experiencia entonces bueno depende de la persona pero en mi caso a mí me ayuda mucho porque yo soy una persona también que tiendo a ser un poquito obsesivo como he comentado a los editores de subtítulos y cuando llevo no sé hay veces que me descubro que llevo tres horas dándole vueltas a un programa y digo bueno Rafa vamos a descansar un poquito ¿no? que te vas a volver loco y me gusta tener pues el ratito de guitarra o el bajo yo sobre todo toco el bajo eléctrico la guitarra lo que digo suelo decir que mal toco la guitarra porque como bajista pues se suele decir que los bajistas que tocan la guitarra son guitarristas mediocres de algún modo y al revés así que bueno me viene bien para pues eso para desconectar resetear la cabeza y el baloncesto pues es mi manera de hacer ejercicio porque al final hacemos un un trabajo muy sedentario como sabéis y creo que es importante que cada uno esto ya cada persona de nuevo pues es un mundo pero mi manera de hacer deporte y mantenerme en forma es jugar a baloncesto y la verdad es que es una cosa que he hecho ahora muchísimo de menos porque desde que estalló la situación pues llevo como un año que no he podido jugar partidos y no he podido tampoco juntarme en el club de baloncesto que tenemos aquí en Tomelloso con todos mis colegas entonces bueno son cosas que se echan de menos y ojalá que pronto que pronto podamos volver a ellas pero sí que para mí son cosas muy importantes para desconectar porque si no acabaría loco ¿Seguís siendo el presidente del club de básquet? Pues sí, sí soy presidente del club de baloncesto como siempre me enmarronan siempre cuando nos juntamos para hacer alguna cosa en otras facetas de la vida me pasa que la gente me echa el ojo y dicen tú vas a ser el qué porque de verdad que fue así y me dijeron tú vas a ser el presidente y dije bueno pues vale pues ya está entonces sí, a ver yo es que también soy muy emprendedor igual que hicimos traduversia pues es un rasgo que tengo ahí y aquí cuando llegué a Tomelloso pues no había no es que ese Tomelloso sea tan pequeño como para que no haya un club de baloncesto hay un club y una asociación además del club en el que estoy yo pero digamos que no conocía gente y al final construí un proyecto que de nuevo lo mismo empecé yendo a unas pistas a jugar a baloncesto empecé a conocer a gente y de repente llegó el invierno y dijimos pues hace un frío que no veas para estar jugando aquí al aire libre habría que buscarse un pabellón pues ¿quién buscó el pabellón? lo buscó Rafa y ¿quién habló para conseguir que nos dejaran en un colegio un pabellón para jugar dos o tres veces por semana? pues lo hice yo entonces al final constituimos una asociación que también lo hice yo y bueno también con la ayuda de algunos socios no me voy a llevar yo todo el mérito pero de algún modo siempre he sido un poquito el catalizador y también porque tengo ese problema de que me dejo enmarronar o que no sé decir que no y así me pasa que luego acabo con un montón de cosas pero bueno al final las disfruto que es de lo que se trata ¿para cuándo el videojuego de baloncesto entonces? pues la verdad es que lo estoy deseando pero no lo he buscado o sea sinceramente no lo he buscado porque siempre fíjate yo siempre tengo esta filosofía de dejar que sea la vida la que te sorprenda y de hecho si vivo en Tomelloso es porque así lo decidí también dejé que la vida me sorprendiera yo nunca había pensado que iba a cambiar Granada a una ciudad como Granada por Tomelloso que por supuesto Tomelloso tiene sus cosas buenas también alguna vez he hablado de las pizzas de Tomelloso que os recomiendo si no las conocéis que vengáis a cuando se pueda a un restaurante que se llama Marquinetti que ha ganado cuatro veces el certamen de pizzas de campeonato del mundo de pizzas o sea que ya ha salido en prensa en prensa nacional además campeonato del mundo campeonato del mundo de pizzas sí, sí, sí y eso es el Tomelloso así que bueno estáis invitados si vamos tú te quedarás con Agisub ¿no? en casa puede pasar puede pasar vale puede pasar así que bueno eso es lo que os decía yo tengo esa filosofía de dejar que la vida te sorprenda y muchos proyectos que han llegado a mí como el videojuego de fútbol no los busqué de algún modo llegaron y yo pues decidí meterme en esos proyectos y yo también me gusta hacer esa distinción que bueno luego hay gente y gente y profesionales y profesionales y compañeros y compañeros pero me gusta hacer la distinción de que hay dos tipos de traductores digamos podríamos decir que son por un lado los que se dejan sorprender los que son así oportunistas y por otro lado los que tienen una gran determinación y se marcan un objetivo y dicen no yo quiero hacer esto quiero trabajar en esto con tal empresa y se marcan ese objetivo y van a por eso yo no yo la verdad que siempre he sido pues por mi manera de ser creo pues una persona abierta que me han ido por suerte también he tenido esa fortuna de que me han ido llegando cosas me han ido llegando oportunidades y generalmente la mayoría de oportunidades que me han llegado pues las he ido aceptando y así me ha pasado que me he venido a vivir a Tomelloso que me fui a Argentina y conocí a Damián que a Damián lo conocí hace ya años y fue por eso porque me dijeron oye ¿quieres venir? y dije pues venga vamos a la aventura y así me gusta esa visión de la vida de dejar que te sorprenda y así es como soy feliz yo pero bueno no digo que eso le funcione a todo el mundo eso ya cada uno que haga lo que considere por supuesto invitamos a gente que dice frases muy bonitas al final del programa no sé si os dais cuenta pero nos quedamos todos hipnotizados no hay forma de arrancar el final Rafa para cerrar esto que haces vos de hacer 70 cosas diferentes ¿lo recomendás como es la llave para vivir de la traducción o crees que no necesariamente tiene que ser así y que puedo dedicarme solo al doblaje o solo a los videojuegos y con eso vivir bien de la traducción sí pues es una posibilidad es decir es una opción pero como decía pues aquí ya cada profesional pues debe también decidir cada persona debe decidir cómo quiere buscarse la vida de algún modo yo lo hago así porque me funciona porque me aseguro que no me va a faltar el trabajo nunca si no tengo un proyecto de una cosa voy a tener un proyecto de la otra y es también por aplicar esa filosofía de no poner todos los huevos en la misma cesta ¿no? eso que creo que es muy gráfico repartir y así si te falla una cosa por ejemplo si hay una huelga de doblaje pues si te dedicas solo al doblaje pues te has quedado ahí un poco tirado ¿no? en cambio pues si tienes otros clientes de otras especialidades tienes algo a lo que aferrarte ¿no? entonces yo defiendo ese enfoque también creo que es el enfoque que se está dando en universidades y a la hora también de elegir másteres ¿no? de crear profesionales que son también versátiles por ejemplo los másteres en traducción audiovisual no te preparan solo para subtitular sino que se ofrece una visión de varias subespecialidades y eso me parece bien ¿no? porque de esa manera tú también luego puedes adaptarte si lo necesitas ¿no? aunque incluso apuestas por una especialidad aunque apuestas por localización de videojuegos ¿no? si luego necesitas reciclarte para irte a otro ámbito lo puedes hacer porque ya tienes esa base de algún modo así que esa es una es una opción lo que sí diría pues que que hay que pensarlo bien antes de meterse en esta manera de vivir porque en mi caso pues yo tengo que decir que trabajo mucho y dedico muchas horas a trabajar y también tengo épocas en las que tengo estrés de algún modo o que vivo así más acelerado y obviamente eso no es para todo el mundo obviamente luego también tengo otras épocas en las que estoy más tranquilo también tengo que decirlo lo que pasa es que ahora llevo una racha que te la marinera pero bueno entonces bueno pues eso ya insisto depende de la persona claro bueno sí digamos estoy de acuerdo con lo que comentaste que yo veo en muchos lugares leo en libros por ejemplo lo leía también en el libro de Díaz Cintas y de Alin Remael esto de que bueno hacemos varias cosas no solo subtitulado pero bueno quizás no es para todo el mundo ni todo el mundo puede estar con la cabeza concentrada ni tampoco vivir con eso que mencionabas al principio de soy un farsante y hago muchas cosas pero al final no hago nada el síndrome del impostor sí yo creo que sí que para muchas personas es difícil pero bueno me alegro de que a vos te resulte y creo que ha sido muy ilustrativo para todos los que están del otro lado escuchándonos conocer esta manera de afrontar y de vivir de la traducción gracias muchas gracias a vosotros de verdad cámaras y computadoras listas llegó el momento de experimentar entremos en el laboratorio audiovisual con Damián Santilli les doy la bienvenida al laboratorio audiovisual número 12 mi nombre es Damián Santilli y hoy vamos a hablar de la mesa redonda sobre Live Subtitling o subtitulado en vivo del Media for All 9 esta mesa virtual estuvo moderada por Pablo Romero Fresco y contó con cuatro presentaciones la primera de Carlo Eugeni uno de los pioneros en el campo del Live Subtitling fue sobre la edición de subtítulos en vivo para el Parlamento Europeo en una primera instancia el disertante habló de qué se trata el subtitulado en vivo parlamentario esta es una especialidad del subtitulado para personas sordas o que no pueden acceder al audio de manera directa cuyo objetivo es brindarles acceso a lo que dicen los parlamentarios en tiempo real no es un resumen o informe de las decisiones tomadas durante las sesiones un equipo subtitula a los miembros del Parlamento mientras hablan luego se envían los subtítulos a una estación de transmisión y por último se mezclan con la grabación del lenguaje de signos y se produce un video para el canal de YouTube por otro lado y entrando en la edición de los subtítulos comentó que es parte del proceso del live subtitling en pocas palabras el proceso consta de varias etapas la primera es donde el subtitulador en vivo que puede ser alguien que lleva adelante un rehablado genera un texto intermedio si este texto debe ser corregido antes de transmitirlo aparece un live editor para aplicar los cambios que hagan falta y enviar el texto para su transmisión además el disertante explicó las tres etapas del live editing el pre editing el peri editing y el post editing aunque indicó que la post edición es la más común es decir una edición sobre el texto ya producido por ejemplo Paul Rispica la segunda presentación fue de Nazaret Fresno de la Universidad de Texas una de las pocas investigadoras que trabaja en los Estados Unidos el tema del subtilado en vivo su tema fue el cálculo semiautomático de demoras en el subtilado en vivo la presentación fue realmente interesante porque tocó el tema de la demora o lag entre el discurso oral y los subtilados y los problemas que se presentan a la hora de investigar la calidad del subtilado debido a esto entre otros temas relacionados la tercera presentación de la mesa fue de María Rico Vázquez de la Universidad de Vigo quien mostró el primer trabajo integral sobre el rehablado en España la disertante contó que el re-speaking como técnica principal para llevar adelante el live subtitling está creciendo mucho en España y cada vez se usa más y hay más profesionales aunque marcó que hay poca investigación y no se sabe mucho sobre los profesionales españoles dedicados a este rubro María Rico Vázquez mostró en su presentación parte de los resultados de la encuesta online realizada en el marco del proyecto Qualy Spain la primera evaluación oficial sobre el subtilado en vivo en la televisión española algunos de los resultados interesantes del cuestionario que se presentaron fueron los siguientes el 72% de los encuestados fueron mujeres y solo el 28% hombres en términos de edades el mayor grupo se encuentra entre las personas de 30 a 34 años seguidos por el rango de 25 a 29 y 35 a 39 en cuanto al nivel educativo la gran mayoría alcanzó el nivel de máster y 11 de los 18 entrevistados y entrevistadas hasta el momento recibieron capacitación sobre rehablado en cuanto a la modalidad en España es más frecuente el rehablado intralingüístico que el interlingüístico y por último y de particular interés para nuestra sección todos los encuestados usan Dragon Natural Speaking como software para llevar adelante su tarea y para su titular utilizan herramientas como WinCaps Fab o en el caso también de UNA la última presentación de la mesa fue sobre el valor educativo de los subtítulos en vivo en el aula y hasta aquí llegamos con el laboratorio de visual de hoy pueden seguirme y ponerse en contacto en mi cuenta de Instagram arroba tradugeek o en Twitter en de guión bajo santili hasta la próxima Muchas gracias Damián por otro laboratorio de visual tan pero tan interesante y bueno excelente programa hoy una vez más sobre todo me gustan estos programas donde charlamos con amigos además de excelentes profesionales ¿qué se llevan del episodio de hoy con Rafa? Pues a mí me ha gustado mucho la faceta de esta emprendedora que tiene Rafa de coger el toro por los cuernos que dicen aquí en España y decir ah que esto no existe pues venga vamos a sacarlo ¿no? Esto sería una buena idea y luego convertirla en algo real que pues que crece a lo largo de los años y que bueno yo creo que aporta mucho al al gremio no sé creo que todo el mundo tiene todos tenemos buenas ideas y me parece pues genial que que nos dediquemos en cuerpo y alma a ellas y como hace Rafa vamos Sí, yo creo que nos va a costar volver a encontrar un invitado que sea tan polifacético dentro de la traducción audiovisual ¿no? porque no nos ha quedado casi ninguna modalidad por comentar hemos hablado de subtitulado de videojuegos de cómo hizo de gestor de proyectos así que nada habrá que irse actualizando con él a través de las redes que hemos visto que lo sigue y que lo siga contando cosas A mí lo que quiero destacar es el del proyecto Traduversia que obviamente como él decía hay que mantenerlo de cierta manera y por eso los cursos son pagos y más pero bueno tienen aranceles que son realmente asequibles pero además ofrecen muchas cosas gratuitas este año bueno en el 2020 año de pandemia ofrecieron un montón de cursos gratuitos y creo que tienen el plan de hacer cosas muy muy asequibles también para el 2021 así que eso es muy importante y le mandamos un fuerte abrazo también a Pablo Muñoz bueno y Guille para cerrar el episodio de hoy tenemos una excelente noticia para los oyentes de En Sincronía efectivamente ya que estábamos hablando del tema de cursos atrae organiza también cursos online de diferentes disciplinas todo relacionado con la traducción audiovisual y nos ha ofrecido para nuestros oyentes un regalo que será una plaza en uno de estos cursos sobre ajuste y adaptación para doblaje que imparten Kiko Rovira Veleta y Josep Yurba en el mes de marzo y que bueno os animamos a que estéis atentos a las redes sociales para saber cómo será este sorteo y cuándo lo haremos pero que sepáis que esa plaza está pensada para vosotros nuestros oyentes muy bien espero que se lo gane a alguien que escuche el programa y que haya escuchado todos los programas porque le vamos a hacer preguntas específicas un examen va a ganar Rafa lo ganó Rafa hasta aquí llegamos con el episodio de hoy pueden encontrar toda la información del podcast en nuestro sitio web www.ensincroniapodcast.com también estamos en YouTube con En Sincronía nos buscan ahí y nos encuentran y nos pueden buscar a los tres en las distintas redes sociales en Twitter Instagram LinkedIn donde tengan ganas hasta la próxima